Advertencia. La siguiente animación contiene material que puede ser considerado ofensivo y lenguaje inapropiado para menores de edad, por lo que se deja a su discreción. La siguiente animación contiene material que puede ser considerado ofensivo y lenguaje inapropiado para menores de edad, por lo que se deja a su discreción. Algunos sí se curan, ¿verdad? Pero otros no. Pero ¿cómo ve la situación usted, Presidente? Es raro que se curen porque no hay, no hay. Anda con unos palos picados ahí caminando. Si él no está normal, no está bien alentado, de salud. Que esté él así bien de salud, ¿verdad? A él no se le han hecho mierda. Me llamo Fabio Rodolfo Vázquez. Mis amigos me conocen como Lobo Vázquez. Les vamos a enseñar más o menos algo de lo que puedo bailar. Y ahí les va. Soy de la zona 5. ¡Atención! ¡Atención! ¡Brujelandia presenta su mensaje de hoy! Tiene dudas de ser hombre hueco. Desea coger y no silipara. Tiene problemas sexuales con su pareja. Tiene la día sin la vagina. Tiene podrida la paloma. Lo apedrean las putas. Le sirvan los huecos. Lo cagan los pajaritos. Menos mal que no vuelan las vacas. Lo meyen los perros. Es mula para el estudio. No sabe por quién votar para rector. Se está muriendo de tanto chupar. Le sacamos todo ese mal, señorita. Todo ese mal de su cuerpo. Y le metemos algo rico. Promoción solo para mujeres. El dinero se le hace agua. Es víctima de la mala suerte. O sea que en pocas palabras, se lo está llevando la gran puta. Venga con nosotros. Traiga su chequera, sus ahorros, sus escrituras, los papeles del carro. Tráigalo de su camioneta para obtener completamente gratis su manto engañado. Y pare de sufrir. Mula. Venga conmigo. Para. Debajo. Ni cuando extrae goma miraba esta babosada yo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!